Eh, 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 eh Salgo de la calle, que está en el claxo Veo mi canter, veo mi warrior Es el cantante, dice un cabrón Soy el orgullo del bar Caminando por mi calle como el bossa Dudo a lo que si ellos son lo mejor No le tengo mal a nadie, esa es mi labor Pero siempre ando atento cuidando la producción Y ando tirando para arriba el negocio Y cada día está siendo más exitoso Pero si te preguntan de mi lo dudoso Diles que si, soy muy estudioso Nadie entiende por qué soy así Pero déjenme mi vida vivirla Estoy en la tierra del oro El sol pega en el rostro El cielo se ve precioso Yo aquí soy fe Sasaitex Desde Andaco y yo pa'l mundo Pa' mi gente y barrio Todos nos conocemos Somos más que hermanos Soy cliente de mis clientes Aquí todos trabajamos Y si no da el bajo Un va Montón de un Mario Pero hay mucha gente que se jura más días Anguncao Que le roban a su tía Cabros que andan probando más días Solo necesitan una ayuda en sus vidas Un poco de música y alegría Dejar de ser feita porque es una porquería Quema eso fierro y yo te doy un palante Y cuando quiera y hacemos un cipher Nadie entiende por qué soy así Déjenme mi vida vivirla a mí La tierra del oro El sol pega en el rostro El cielo se ve precioso Aquí soy feliz What the hell are you talking about? ¡Hola how the hell are you talking about? No, 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 no. No, no, no.